Así es como el apóstol Santiago Zúriga hace las oraciones de poder y milagro, esta vez oró por Santos Cruz. Que decir para todos, demonios, con el poder de la palabra, que este hombre reciba sanidad y papá sea deshecha, que desaparece de este cuerpo, con el poder de la palabra y que este hombre, papá, dé testimonio que tú eres médico de médicos, que tú eres doctor de doctores y que para ti, papá, no hay nada imposible, que Santos recibe este milagro. Esperamos que Santos Cruz pronto reciba su milagro y dé testimonio para bien de todos aquellos que siempre ven las oraciones del apóstol Santiago Zúriga. Se decir para todos, demonios, con el poder de la palabra, que este hombre reciba sanidad y papá sea deshecha, que desaparece de este cuerpo, con el poder de la palabra y que este hombre, papá, dé testimonio que tú eres médico de médicos, que tú eres doctor de doctores y que para ti, papá, no hay nada imposible, que Santos recibe este milagro. Gracias por ver nuestros videos aquí en Facebook de Giovanni.